De lejos de ti Me encuentro lejos, vivo pensando Solo en la ausencia de sangre Ojitos negros encantadores Que si Dios quiere, lo vuelvo a hacer Dile a tus padres y a tus hermanos Que es tu papricho el que vos es Que no les digan, que no les cuenten Que tú me quieres, que le andes Aquí te mando estos treinta besos Que los cuales te odias mejor Ojitos negros encantadores Que si Dios quiere, lo vuelvo a ver Aquí te mando estos treinta besos De los guardes, lo vuelvo a ver Ojitos negros encantadores Que si Dios quiere, lo vuelvo a ver Ojitos negros encantadores Que si Dios quiere, lo vuelvo a ver Y que si Dios quiere, lo vuelvo a ver Y que si Dios quiere, lo vuelvo a ver Y que si Dios quiere, lo vuelvo a ver Y que si Dios quiere, lo vuelvo a ver Y que si Dios quiere, lo vuelvo a ver Y que Dios quiere, lo vuelvo a ver Y que Dios quiere, lo vuelvo a ver ¡Gracias por ver el video!